Número 13, sobre elaboración y desarrollo de una ley de garantía de los derechos de las personas con discapacidad, formulada por doña Violante Tomás Olivares, don Víctor Manuel Martínez Muñoz y don Domingo Coronado Romero. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora González Romero. Gracias, señora presidenta. Buenos días. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la casa de todos los murcianos, a los miembros que nos acompañan de las organizaciones de Astrapace, FASEN, AFEMAC, FEAFES. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en el debate y aprobación de esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Y muchas gracias también por acompañarnos esta mañana en este pleno a nuestra consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la compañera Violante Tomás. El Grupo Parlamentario Popular trae esta mañana a esta cámara una moción con la que pretendemos avanzar en la igualdad y en los derechos de las personas con discapacidad, una moción con la que pretendemos establecer garantías a los derechos de las 150.000 personas con discapacidad de la región de Murcia. El derecho a la igualdad, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad en todas las personas reconocidas en la Constitución española son el pilar fundamental de la actuación de las Administraciones públicas. Así pues, es nuestro deber velar por el cumplimiento de esos derechos, así como instar al Gobierno a que establezca los mecanismos necesarios para mejorar su actuación. Las personas con discapacidad constituyen un sector de población heterogéneo, pero todas tienen en común que, en mayor o menor medida, precisan de una protección singularizada en el ejercicio de los derechos humanos y libertades básicas, debido a las necesidades específicas derivadas de su situación de discapacidad y de pervivencia, de barreras que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. El anhelo de una vida plena y la necesidad de realización personal mueven a todas las personas, pero esas aspiraciones no pueden ser satisfechas si se hayan restringidos o ignorados los derechos a la libertad, a la igualdad y a la dignidad. A pesar de los progresos sociales alcanzados, ven limitados esos derechos en el acceso o uso de entornos, procesos o servicios que o bien no han sido concebidos teniendo en cuenta sus necesidades específicas o bien se revelan expresamente restrictivos a su participación en ellos. Señorías, en un tema tan sensible como es la discapacidad, tenemos que tener altura de miras y velar por una igualdad real y efectiva para que las personas con discapacidad tengan esa igualdad, como decía, real y efectiva. Tenemos que ser ambiciosos y trabajar para conseguir que las personas con discapacidad se olviden de esa discapacidad, porque no se encuentren en su vida cotidiana con ninguna barrera que les recuerde esa discapacidad, como decía. Es un objetivo ambicioso, pero no imposible si todos somos capaces de trabajar en la misma dirección. Señorías, cabe destacar, debido a su importancia, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, que fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tras un largo proceso de elaboración. El objetivo de esa convención es el de promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto de derechos humanos por las personas con discapacidad, especialmente en ámbitos fundamentales, tales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación de la vida política y la igualdad y la no discriminación. Dada la importancia y la trascendencia del contenido de esta convención, España ratificó esta convención, así como su protocolo, en 2008, por lo que desde ese año forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, siendo de obligado cumplimiento. Por otro lado, la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 establece un compromiso renovado para una Europa sin barreras, poniendo en marcha un proceso destinado a capacitar a las personas con discapacidad, de manera que puedan participar plenamente en la sociedad, en unas condiciones de igualdad con el resto de población. Nuestra Constitución española, en su artículo 49, impone a los poderes públicos la obligación de realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad a las que prestarán la atención especializada que requieran y las ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que el título primero de la Constitución española otorga a los ciudadanos. El artículo 148.1.20 de nuestra Carta Magna faculta a las comunidades autónomas para que asuman, entre otras materias, la asistencia social. El artículo 149.3 prevé que las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución española podrán corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus respectivos estatutos de autonomía. Así pues, en el artículo 10.18 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia dice que corresponde a la comunidad autónoma de Murcia la competencia exclusiva de la promoción e integración de las personas con discapacidad emigrantes y demás grupos sociales necesitados de especial protección. Señorías, tenemos una regulación legal amplia en materia de discapacidad, pero se hace necesario que nuestra región tenga por primera vez una ley transversal de las políticas de atención a las personas con discapacidad, una adecuada regulación de la coordinación, cooperación y colaboración entre los distintos poderes públicos y de garantías para la defensa y protección de sus derechos. Todo ello en aras de conseguir que la igualdad de oportunidades, no discriminación, inclusión y normalización de las personas con discapacidad sean reales y efectivas. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular considera que es el momento de impulsar la ley que cumpla un triple objetivo. Primero, garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión de las personas con discapacidad, de acuerdo con lo previsto en la legislación nacional y la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Segundo, asegurar la transversalidad de las políticas de la Región de Murcia que afectan a las personas con discapacidad. Tercero, establecer los principios para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Señorías, la Región de Murcia necesita una ley de garantías de derechos de las personas con discapacidad que establezca un régimen de infracciones y sanciones de aquellas conductas realizadas en detrimento del principio de igualdad de oportunidades e inclusión de las personas con discapacidad. Necesitamos una ley que garantice la transversalidad de toda acción de Gobierno en la ejecución de las políticas de discapacidad, mediante la acción coordinada de los diferentes departamentos de la Administración autonómica y de los distintos poderes públicos. Coordinación en las políticas de salud, educación, protección social y empleo. Necesitamos el desarrollo de medidas de protección de los derechos de las personas con discapacidad. Necesitamos proteger a la mujer con discapacidad. Tenemos que atender de manera personalizada y adaptada a cada etapa de la vida de las personas con discapacidad, que les permita desarrollar el máximo sus potencialidades. Esta futura ley tiene que eliminar y corregir toda forma de discriminación de los sectores públicos y privados. Señorías, esta ley, como he dicho con antelación, debe ser ambiciosa y en la que se recojan todos aquellos temas que puedan favorecer el día a día de las personas con discapacidad. Esta ley que hoy solicitamos al Gobierno que elabore deberá recoger y proteger los derechos de estas personas, así como el de sus familias. Las familias de las personas con discapacidad son un pilar fundamental, pilar que desde la Administración se debe y tiene que proteger. Esta futura ley debe garantizar el derecho y uno de los aspectos que desde mi grupo entendemos que es fundamental es el de coordinación con las consejerías competentes en materia de asuntos sociales, educación y empleo, para orientar a las personas con discapacidad y a su familia sobre los recursos existentes para continuar su formación, capacitación y desarrollo de competencias para su desarrollo personal, así como para que facilite, por ejemplo, la inserción laboral. Señorías, estamos debatiendo sobre un tema sensible, el cual debemos de tratar con delicadeza y con altura de miras. Desde esta Asamblea Regional, en la anterior legislatura, se trabajó muchísimo por la discapacidad, por muchos diputados y diputadas, entre ellas la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Tomás. Se ha trabajado y avanzado mucho en políticas de discapacidad y durante esta legislatura pediría a todos los grupos parlamentarios que continuemos por ese camino, sumando y no convirtiendo estos temas en un arma arrojadiza. La sociedad no nos lo perdonaría. Tenemos que hacerlo por ellos, por esos 150.000 murcianos que necesitan una igualdad real y efectiva. Señorías, les pido el voto favorable en esta moción para instar al Gobierno regional de Murcia elaborar y desarrollar una ley de garantías de derechos de las personas con discapacidad. Una ley que debe de ser trabajada y elaborada junto al colectivo de las personas con discapacidad de la región de Murcia. Una ley que tendrá que tener el respaldo de esta cámara. Muchas gracias por su atención. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora González. Para la presentación de una enmienda parcial que ha recibido esta iniciativa, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cano Hernández. SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días, señora presidenta, señorías y asociaciones presentes. El Grupo Socialista de la Asamblea Regional viene desde hace mucho tiempo pidiendo una implicación de este Gobierno regional en la importancia y absoluta necesidad de presentar ante esta Cámara un plan regional de acción integral para personas con discapacidad, una vez agotado el establecido en su día para el periodo 2002-2004. Si hubiese estado yo en este sitio en ese momento de su aprobación, les habría felicitado, porque es importante que quien gobierna se comprometa. Así lo hicieron, estableciendo un guión de sus compromisos en la materia en 2002. Pero, acabado el plan en el 2004, es imposible ya seguirles la pista. El propio Consejo de Gobierno acordó iniciar trabajos para la elaboración de un segundo plan regional de acción integral para personas con discapacidad, encargo que hizo a la Consejería de Trabajo y Política Social. Seis años después, en el 2012, mi grupo, en voz de la diputada Rosique, les recordó que tal encargo seguía las ramas del árbol, sin madurar ni dar muestras de venir aquí para su conocimiento, razón por la cual le surgió en su día, con más paciencia que éxito, a su elaboración. Supongo que ustedes, como la señora Rosique y yo misma, estamos de acuerdo en la importancia que adquieren los compromisos en cualquier acción que se emprenda desde el Gobierno, porque son estos, y no otra cosa, lo que permite realizar un seguimiento de los progresos y la consecución de los objetivos confesados. No hubo más planes después de 2014, y como la diputada ha dicho Martínez, desde el 2008 era un mandato de este tratado internacional. Ustedes han hecho literalmente lo que les ha dado la gara. La diputada que suscribe acaba de llegar a la política y me limito a revisar sus documentos, sus intervenciones y sus actuaciones, y aún soy incapaz de entender cómo es posible que la justificación de una mayoría absoluta haya silenciado sus propias conciencias ante esa forma de gobernar. Es que, además, la ausencia de un compromiso del calibre realizado en el 2002 ha debido poner de mendigos en el Consejo de Gobierno a sus consejeros y consejeras desde el 2004 hasta el presente. Imagino que, ante esta falta de instrumentos precisos, el dinero circulaba en razón de los intereses que se tuvieran en cada momento. Porque les voy a decir algo. Quien más puede ayudar a su consejera de Política Social, ahora de Familia e Igualdad, somos los partidos de la oposición. Habida cuenta que, si disponemos de información y recursos técnicos para hacer el seguimiento, no dudaremos en saltar sobre quien haga falta para que los más necesitados encuentren el apoyo en la Administración. Resulta, además, que la discapacidad es un asunto que, en sus años de vino y rosas, y algo más, quedó como eso que le pasa a otros. Sin embargo, cualquier accidente de tráfico, un ictus, un traumatismo, nos puede colocar a cualquiera de nosotros en esa situación que llamamos del 33%. La discapacidad es algo tan humano, tan normal, que su aceptación e incorporación a nuestro modo de vida refleja el verdadero grado de la civilización humana. Es uno de los parámetros que mejor indican cómo es un pueblo y de qué mimbres está hecho. La lectura del instrumento de ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, supone un valioso ejercicio para la toma de conciencia respecto del tema que nos ocupa. Y ese tratado debería ser el guión de la ley esta que hoy anuncian. Sean creativos. No corten y peguen las leyes de las comunidades vecinas. Tienen una increíble experiencia en la materia, porque su gestión les permite documentar, regular y atender con gran precisión las necesidades de los murcianos. Sigan ese guión, que es un compromiso humano. Expriman la experiencia valiosa de las organizaciones del tercer sector. No tengan miedo a la participación de los ciudadanos. Hablen con los trabajadores sociales. El propio Tratado Internacional ratificado por España les convoca a ellos, incluso que los niños con discapacidad sean escuchados. El Partido Socialista en la Asamblea Regional registró el día 29 de junio una moción con el mismo objetivo que la ley que hoy debatimos. Celebramos esta sintonía, ahora que ustedes lloran por las esquinas, eso del tripartito y el Gobierno Correa. Ya ven que no les obligamos, que hacemos nuestro trabajo y esas coincidencias nos alegran, sinceramente. Por esa razón, queremos pedirles que acepten nuestra enmienda de adición, para que se atienda a los aspectos que consideramos que van a mejorar de salida el impulso de esta nueva norma. Y es que es preciso que seamos muy estrictos en la petición, para que la ley no se limite a los aspectos básicos, que incluya la regulación de todos los elementos transversales y complementarios, a los efectos de disponer en un mismo texto legal de todos los aspectos que inciden en el ejercicio de derechos y protección, sin dispersión de estos. De acuerdo con el arriba citado Tratado Internacional de Discapacidad, también mencionado por mi compañera. Elaboren el plan regional de discapacidad junto con la ley y preparen una memoria económica que permita al responsable político de su ejecución no tener que mendigar en el Consejo de Gobierno y a nosotros, la oposición, llevar un control leal de su cumplimiento. Por último, unas palabras a la señora consejera. Ahora tiene la oportunidad de demostrar lo que lleva en su corazón. Sea ambiciosa y no se deje arrastrar por esos argumentos economicistas. Los gritos de esto es imposible. Enmudecen ante la indignación social, que luego lo hace todo posible. Acepten las adiciones que les proponemos en nuestra moción y pidan a su Gobierno la realización de una buena ley. Desde el 2008 era un mandato internacional. Llegamos tarde. Así es que, a correr. Por lo cual, tendrán, si ustedes hacen esto, tendrán nuestra total colaboración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Cano Hernández. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora López Montalbán. Señorías, ciudadanía y asociaciones presentes. Estamos asistiendo a un periodo extraordinario en la Asamblea, a un primer periodo extraordinario de sesiones en mucho tiempo. Hoy, en él, debatimos una moción que insta al Gobierno regional para que elabore, por fin, una ley de garantías de derechos de las personas con discapacidad. Nos parecen muy correctos los discursos que se han leído hoy en esta Cámara. Ahora hacen falta acciones. Porque no es la primera iniciativa del Partido Popular que va en la dirección contraria de su trabajo parlamentario anterior, alejado del espíritu de su labor cuando tenía mayoría absoluta. No nos cabe duda de que esto forma parte también de este periodo extraordinario. Hemos pasado de la evidente falta de interés por desarrollar este tipo de políticas a una vertiginosa agitación por llevarlas adelante. La realidad para muchas personas es la eliminación de subvenciones, los numerosos recortes, la falta de recursos y el estancamiento de sus reivindicaciones en los cajones de la burocracia administrativa. Gracias a la firma española de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, esta ley deberá necesariamente comprometerse con sus principios fundamentales. Ahora bien, a la hora de concretar y llevar a cabo todas las medidas que se han descrito para esta futura ley y que son muy necesarias, nos gustaría destacar la importancia de la fijación de los recursos necesarios. Que esto se haga en función de las necesidades personales reales de la gente. Para eso es imprescindible buenos protocolos de análisis y baremación. Sin esto no valdrá para nada. Y sobre todo también que se la acompañe de una ley de accesibilidad transversal y de eliminación de barreras, tanto físicas como comunicativas. No podemos consentir ni que vuelva a pasar que un organismo como el Consejo Económico y Social tumbe a través de un dictamen el anteproyecto de ley de accesibilidad universal de la comunidad autónoma de la región de Murcia, por ineficaz, ambigua, deficiente y que solo empeora la legislación nacional. Desde el Grupo Parlamentario Podemos no nos vamos a oponer a la redacción de esta moción. De la misma manera, trabajaremos por una buena redacción de la ley, que anunciamos ya, lucharemos para que sea elaborada de forma participativa entre ciudadanos y ciudadanas, familiares, profesionales, personas expertas, colectivos y asociaciones relacionadas con la discapacidad. Porque al final estas cuestiones deben tener un reflejo práctico y aplicado de manera concreta a la realidad. Será vital en esta nueva ley garantizar la universalidad, gratuidad e igualdad de los centros y servicios para las personas con discapacidad, equiparando públicos y privados. Porque el mundo de la discapacidad no puede ser un nuevo campo de negocio, al estilo del ámbito de la salud o de la educación, en proceso de desmantelamiento de los servicios públicos en aras de la privatización. Deberá esforzarse mucho el Partido Popular si no quiere que esta nueva iniciativa de ley, que atiende a los derechos de las personas con discapacidad, se convierta en un nuevo fracaso ante la ciudadanía y sus propios electores. Por eso les pediremos que acompañen la futura ley de una memoria económica, que asuman públicamente su compromiso político y les pedimos además que esta ley que se anuncia se dote de los mecanismos necesarios de seguimiento y evaluación para valorar en qué medida los objetivos propuestos son objetivos cumplidos. Para ello sería necesaria la creación de un equipo de atención a la discapacidad que vele con ello, haciendo un seguimiento del cumplimiento de la ley y coordinando actuaciones en materia de sanidad, educación y servicios sociales. Así, tendremos la confianza de que no repetimos los errores de un pasado cercano y evitamos la tentación de pensar que esta nueva moción no se trata más que de una nueva foto, una nueva pose del grupo parlamentario que sostiene al Ejecutivo de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López Montalbán. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señoras y señores diputados, la mayoría de los aquí presentes, casi todos tenemos hijos. Seguro que una de nuestras primeras reacciones al tenerlos por primera vez en nuestros brazos fue contar los dedos de sus manos y sus pies y, posteriormente, esperar los resultados de la exploración llevada a cabo por el pediatra y respirar profundo en la mayoría de los casos cuando nos comunicaron su hijo se encuentra bien. Pero, en otros casos, las noticias no fueron las mismas. Y ahí comienza la historia de muchas familias que se han visto obligadas a sacrificar su vida por ese nuevo hijo, tanto a nivel afectivo como económico. Algunos, teniendo que renunciar a trabajar o a cumplir otros objetivos por atenderlo. Y, como muchos pueden suponer, la mayor desesperación de estos padres es quién se va a hacer cargo de sus hijos si ellos faltan. Este caso es el de la discapacidad de nacimiento, pero cuando esta es sobrevenida por otras circunstancias, el círculo de personas afectadas no es menor. Por tanto, desde Ciudadanos consideramos que la ley no solo debe garantizar los derechos de las personas con discapacidad, sino también de las personas que los tienen a su cargo, así como de las instituciones, asociaciones y entidades que se encargan y velan de su protección. Tema ya apuntado por la señora González. No debe ser una ley más. No debe servir para crear más órganos de la Administración que entorpezcan y reduzcan la efectividad. Deben realizarse para reducir la burocracia en la tramitación de ayudas y la gestión de los plazos. Visitas realizadas a instituciones, entidades y asociaciones, en ellas me he dado cuenta que se debe potenciar a estas, pues cada euro entregado a ellas se multiplica como mínimo por tres, debido a los siguientes motivos. Voluntarios que realizan tareas sin cobrar y sin esperar nada a cambio, muchas veces con la sola sonrisa de una de estas personas y su agradecimiento les basta. Donaciones extras que reciben de socios y otros, porque son capaces de transmitir a la sociedad la sensibilización del asunto. Y, por último, la disposición al análisis de las situaciones de los beneficiarios y correcciones más ágiles que las que hace la propia Administración. De ahí que se recoja en el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad el favorecer el voluntariado y a las entidades privadas sin ánimo de lucro, en sus artículos 62 y 72. El fin de esta ley debe conseguir el objetivo para que la mayoría de las personas con capacidad sean capaces de integrarse en la sociedad, eliminando barreras, no solamente físicas, sino también las ideológicas, dignificar su vida dando para ello la posibilidad de adaptarse al mercado laboral, hacerles capaces de una independencia en pisos compartidos o mejorar sus atenciones sanitarias y psicológicas en el ámbito familiar, en el caso de los casos más graves. Desde Ciudadanos consideramos importante el desarrollo de iniciativas de I más D más I, pues con algunos proyectos se están consiguiendo en suplir algunos tipos de discapacidades o, al menos, facilitar las tareas de quien las sufre y de sus familias. En sintonía con lo que hemos recogido en nuestro programa electoral, defendemos la prevención y el fomento de la autonomía personal por encima de la asistencialidad en la atención a personas con discapacidad. Ciudadanos de la región de Murcia aboga por el cumplimiento efectivo de la normativa en materia de accesibilidad física y cognitiva y de la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, empezando por las instalaciones de la Administración pública, sedes electrónicas y documentación oficial, así como la de todos sus ayuntamientos y las entidades privadas con las que se colabore en el desarrollo de su actividad. Ahora, asimismo, queremos dejar claro que en este punto nuestra propuesta para que el 1% del presupuesto sea dedicado a infraestructuras para este fin, infraestructuras que mejorarán no solamente la vida de los discapacitados, sino la de todos los demás. En consecuencia, el Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea Regional quiere posicionarse en favor de esta moción presentada por el Partido Popular para la elaboración y desarrollo de una Ley de Garantías de Derechos de las Personas con Discapacidad. Consideramos que el desarrollo de esta Ley de Garantías responde a la demanda formulada por las personas con discapacidades para la defensa de sus derechos y, por extensión, supone para ciudadanos de la región de Murcia cumplir con el compromiso inquebrantable de satisfacer las demandas de este colectivo para que pueda gozar de igualdad de oportunidades con respecto al resto de los ciudadanos de la región de Murcia. Muchas gracias, señores diputados. Muchas gracias, señor Fernández Martínez. Para la fijación del texto de la moción, tiene la palabra la ponente de la misma, señora González Romero. Gracias, señora presidenta. Señora Cano, la discapacidad no ha sido nunca olvidada por los gobiernos del Partido Popular y si alguien se ha batido el cobre por este sector ha sido el Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular. Murcia, con gobiernos del PP, ha sido pionera en políticas de discapacidad. El CERMI, que no es sospechoso de ser miembro del Partido Popular, premió las políticas del Gobierno regional, Gobierno del Partido Popular, por el apoyo que le daba el Gobierno regional al colectivo de la discapacidad. Por lo tanto, la discapacidad, este sector, nunca ha sido olvidado por el Gobierno regional ni por el Partido Popular. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular no va a aceptar la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, porque entendemos que no podemos instar al Gobierno a que en un plazo de seis meses traiga a esta Cámara una ley ya realizada. Entendemos que el plazo tiene que ser más amplio, porque creemos que es importante que este texto llegue con todos los informes de los órganos consultivos. Por otro lado, entendemos que la mención que hace la enmienda del Grupo Socialista sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, realizada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, no tiene sentido, ya que esta convención fue ratificada por España en 2008, por lo que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y entendemos que tanto la convención como el resto de normas legales de nuestro país como las de nuestra región tienen que tenerse en cuenta a la hora de legislar. Es obvio que esta ley tiene que contener y hacer referencia a todo el ordenamiento jurídico que versa sobre discapacidad. Es tan obvio decir que se tenga en cuenta la Convención de las Naciones Unidas como que se tenga en cuenta la Constitución española. Es obvio porque forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Por último, la enmienda que formula el PSOE solicita al Gobierno a que realice un plan regional de discapacidad, lo que entendemos que tampoco procede, ya que primero tendremos que tener una ley de garantías de derechos de las personas con discapacidad y después habrá que desarrollar a través de un reglamento y de ese plan integral. Pero dado que para el Partido Popular es de suma importancia este tema, ofrecemos una transacción a la enmienda del PSOE que queda de la siguiente manera que paso a leer. La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno de la región de Murcia a elaborar y desarrollar una ley de garantías de derechos de las personas con discapacidad. El texto, con memoria económica, deberá ser remitido en un plazo de seis meses a los órganos consultivos de la región de Murcia. Presidenta, la transacción que ofrezco. Entendemos que es un tema de suma importancia y es un tema que el compromiso de la consejera lo tenemos de elaborar esta ley. Por eso hacemos esa transacción, porque entendemos que tiene que ser una iniciativa que salga con el apoyo unánime de esta cámara y entendemos que se tiene que elaborar de la manera más rápida posible. Pero no podemos ponerle plazo a los informes de los consejos consultivos de la región de Murcia. Y como sí le podemos poner plazo al trabajo del Gobierno de la región de Murcia, le damos un plazo de seis meses para que elabore esa ley junto al sector. Entendemos que tiene que ser un texto que sea elaborado con el Gobierno y el sector de la discapacidad. Para el Grupo Parlamentario Popular, como decía, es fundamental el consenso en estos temas tan sensibles. Tenemos que tener altura de miras y con un fuerte compromiso con la discapacidad, por lo que aprovecho ya que está presente la señora Tomás para pedirle que, como siempre ha hecho, siga trabajando junto al sector y que se elabore una ley ambiciosa donde se recoja el sentir de las personas con discapacidad. Señorías, no usemos la discapacidad como arma arrojadiza. Yo me niego a hacerlo. Saquemos adelante esta iniciativa todos juntos, junto a las 150.000 personas con discapacidad de la región de Murcia. Sigamos avanzando juntos en la igualdad y en la protección de derechos por todos y todas aquellas personas que lo necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González Romero. Bien, se procedería ahora a un turno para que los distintos grupos indiquen si aceptan la transacción. Tiene la palabra la señora Cano Hernández. Gracias, señora presidenta. Hace falta que les recuerde, además, el artículo 31 de la ley 25 de 2014, de 27 de noviembre, de tratados y acuerdos internacionales que establecen las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales, válidamente celebrados y publicados, oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellos, salvo las normas de rango constitucional. Pues, evidentemente, desde 2008 estamos esperando el cumplimiento de eso que era tan obvio como que se cumpla el tratado internacional. No debe ser tan obvio cuando estamos en 2015 y todavía le estamos esperando. No se ha cumplido en absoluto y es lo que el Partido Socialista pretendía con esta moción enmendar. Porque llegamos, evidentemente, tarde, muy tarde. Lo del seis meses era la prisa. Entiendo que todo esto está trabajado y era un plazo razonable. Entendemos que, si el Gobierno necesita un año, desde luego por nosotros no va…, seis meses para remitirlo, como es la transacción. Nuestro grupo no va a poner ninguna pega más allá, sino decir que, bueno, que, por favor, ya que llegamos tan tarde, que se den toda la prisa que sea posible. Porque queremos una ley garantista, que es lo que vamos buscando con la dotación económica. Queremos una rapidez, que es obvia, pero no estaba desde 2004, estamos esperándola, y que no se quede en arquitecturas parlamentarias, que al final se va perdiendo por el camino y llega a nada. Pero aceptamos la transacción y que así sea. Gracias. Muchas gracias, señora Cano. Señora López Montalbán. La aceptamos, obviamente. Sí que me gustaría hacer hincapié en dos temas. Las leyes están para cumplirse y debemos buscar mecanismos que nos aseguren que valoramos y que cumplimos esas redacciones y que conseguimos los objetivos propuestos. si no, muchas veces son papel mojado. Y, por otro lado, en el tema de la discapacidad, me parece que es muy importante revisar todos los temas de baremación. Estamos hablando de dar la ayuda necesaria a las personas según sus necesidades personales. si dentro de esos baremos se queda afuera la mitad de la gente que necesita ayuda, no nos sirve. Muchas gracias, señora López. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, señor Fernández Martínez. Señoría, ¿se escucha? Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Ciudadanos también acepta la moción de transaccionalidad presentada por el Grupo Popular. Lo que sí esperamos es que esta ley salga con la mayor agilidad posible y a la mayor brevedad de plazo. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar el debate, la proponente de la moción. Vale, muy bien. Pues en ese caso procedemos a votar la moción. ¿Votos a favor? Bien, pues por unanimidad se aprueba la moción. Tiene la palabra don señora consejera. ¿Va a haber una explicación de voto? Un minuto, por favor. Muchas gracias. Un momento. Sí. Hemos votado que sí porque el Grupo Parlamentario Popular entiende que es necesario la elaboración de esta ley que garantice los derechos de las personas con discapacidad. Hemos votado que sí porque ha sido el compromiso del Partido Popular durante la campaña electoral y aquí lo ponemos de manifiesto. Hemos votado que sí porque creemos que es necesaria esta elaboración que se elabore cuanto antes ya que entendemos y creemos que es necesaria la inmediata implantación de esta ley en la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, por favor, tiene la palabra la consejera señora Tomás Olivares. Muchas gracias, señora presidenta. Quería dar las gracias a la portavoz de mi grupo parlamentario, señora González, y al resto de portavoces y a todos los miembros de esta Cámara por su votación a favor de esta moción que para mi consejería es tan importante porque, sobre todo, que salga por consenso porque es un compromiso que del presidente de esta comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez, para que las personas con discapacidad tengan una ley que garantice sus derechos y que les permita que tenga una inclusión efectiva en la sociedad. Por supuesto que la ley se hará, como no puede ser de otra manera, en colaboración con el CERMI y con todos los profesionales, colegios y entendemos que todas las personas que participen porque será una ley de todos y para todos porque cuando es para las personas con discapacidad al final es para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Pasamos al...